En el pasado video de como dibujar a pentagon junior mi amigo aldo gamín me hizo un reto si este video llega a 2000 reproducciones hasta las 12 am haces al de carístico o místesis misael quijano aceptas el reto es por eso que ahorita les voy a mostrar el dibujo que realice de místico sin cara místesis actualmente carístico pues bueno amigos primero hice un círculo para tener el diámetro más o menos del rostro de la máscara de carístico y luego ya delimité lo que es el antifaz porque yo lo había hecho con anterioridad y no me salió lo primero que hice fue la pequeña cruz que tiene la frente la cuadre un poco ya le puse los detalles los círculos y una especie de signos que tiene alrededor esta cruz después de eso decidí ya darle forma más al antifaz de los ojos que es el característico de este personaje recordemos que es el antifaz modificado cuando se volvió rudo místico y eran los cuernos de la máscara de habernos aunque ahorita pues muchos lo identifican por la máscara de lucifer no pero fue haberlo quien originalmente tenía estos cuernos y místico se los puso en su etapa de rudo pero bueno ya en esta etapa como carístico lo modificó porque él había modificado como místico ya lo había modificado como sin cara en ese momento ya le coloque lo que queda de místico en esta máscara que es la parte de la boca todos los detalles de la boca son los mismos un poco modificados persona la esencia de la máscara original de místico aquí el ojo no me gustó mucho así que lo agrande lo copié y lo pegué para poder modificarlo les recuerdo a todos mis amigos que esto este dibujo lo hice en paint de la versión del windows xp no quiere decir que ese sistema operativo maneje sino que me descargue el programa de esa versión porque las versiones modernas y le podemos decir de esa forma a los windows actuales no me gusta no genera una transparencia de la cual a mí me gusta entonces me descargue la versión del xp en este momento ya estamos poniendo las líneas rectas de la máscara de carístico para poder ya poner el fondo y que no se vea como que está pintado con lápiz les recuerdo que estos dibujos los hago completamente a mouse no lo hago con una tableta y con una plumilla especial para poder hacer dibujos de mejor calidad pero ya me dijeron que por qué mejor no lo hago en flash yo sé dibujar en flash se animar en flash se editar en flash pero siento que calquear algo como que no tienen nada de chiste estos dibujos salen completamente de la nada lógicamente busco una imagen referente y de y con base a esta imagen bueno ya hago los dibujos aquí ya estamos haciendo los ojos estamos delineando todo para que se vea bueno pues de una mejor calidad a lo que país se refiere esto porque lo hago en pain para que todos ustedes que quieran hacer algo no tan profesional lo puedan hacer y se diviertan ese es el objetivo de esta sección del canal ya estamos limitando todo todo lo que es los bordes de la máscara de carístico estas flamas que le agregó en la parte de los cachetes y la barbilla ya estamos delimitando el rostro tal cual la nuca otra cosa que quería comentarles a todos mis amigos dejen en sus comentarios que próximo dibujo que hicieran que se haga este como ya les comenté fue por un reto y bueno aceptamos y este ha sido el resultado esta fue la segunda vez que dibujo a carístico bueno más o menos fueron tres pero no me gustó ninguna al final del vídeo les voy a mostrar la primera vez que lo hice es que no me atreví a subirlo porque se veía muy feo ya le estamos poniendo el color negro a las líneas que eran rojas ya para poder pasar a lo que es el sombreado del dibujo allá medio modificamos un poco la parte de abajo y aquí ya me encontraba poniendo el color amarillo que se veía mejor no no me decidía por qué color de fondo ponerle la máscara porque recordemos que la máscara principal y carístico era como azul pero bueno la la clásica es de color blanca entonces le puse el azul para experimentar pero mejor le puse un blanquito ya tirando a grisecito verdad ya delimitamos el cuerpo me fijé que tenía unos detalles en la parte de la boca la boca perdón de color rojo así que se lo agregué de igual forma ahora llegó el momento de ponerle el sombreado intenté hacer como que las costuras como hice con el dibujo de pentagon júnior ahora penta cero miedo pero no me gustó así que simplemente le coloque el sombreado a este dibujo de carístico también a la cruz le puse sombreado a la parte de la antifaz también le cole le coloque su sombreado este vídeo me llevó aproximadamente una hora de elaboración en su tiempo normal a ustedes están viendo rápida velocidad pero me llevó aproximadamente una hora hacer el dibujo de carístico los detalles en los ojos y de esta forma quedó el príncipe de plata y oro el místico original actualmente llamado carístico recuerda dejar en tus comentarios cuál podría ser el próximo dibujo de esta sección si te gustó regálame una manita arriba y suscríbete para más vídeos como estos yo soy tu amigo misa el quijano nos vemos hasta la próxima